Venga mi paciencia hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Y yo por allá Lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca Y a volver Y a volver Y a volver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Tienes que ver